Hola, yo soy Omar Gámez Nabo y durante este programa vamos a hablar un poco de lo que hago, de mi trayectoria como escritor, de los libros que hay ahí de su servidor. Mi primer contacto con los libros, bueno, soy de un pueblo que se llama Nabobaxia, en Guatabampo, dos kilómetros, no sé, en mi casa tal vez no había muchos libros. Es hasta la secundaria cuando empiezo a darme cuenta de que existen los libros y sí fue una forma buena de empezar para mí, ir a la biblioteca de la secundaria y encontrarte libros de José Emilio Pacheco, encontrarte libros de Jaime Sabines, encontrarte libros de ese tipo, de esos poetas, de esos escritores. Entonces, híjole, recuerdo varios libros de ese tipo, ahí es cuando me acerco, ahí es cuando llego, cuando agarro el libro y lo leo, digo, oh, qué suave, ¿no? Dije yo, quisiera hacer esto, ¿no? Tampoco sin ser un ratón de biblioteca, ¿no? Llegué, no sé, puede ser que sea casualmente, así es como me acerco a los libros. ¿Cuándo decidí publicar mi primer libro? Mi primer libro fue, se llama El Contado, sale el 2009, es una edición que se publica con editorial La Cábula, ¿no? No vivía en Sonora, sin embargo, la editorial es de acá, es sonorense. Mi primer libro fue de crónicas, las empecé a trabajar, obviamente, con lo que tenía más al alcance, ¿no? De mí en lo personal. Bueno, como les conté al principio, soy de un pueblo, entonces dije, a ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo con este pueblo, ¿no? Termino escribiendo de mi pueblo y lo seguí haciendo, ¿no? Ya los demás libros también, también traen mucho de eso, trato de hacerlo entre urbano y rural, ¿no? Por ahí va. De hecho, en ese primer libro, no sé por qué extraña razón, bueno, viene un texto que yo incluí cuando tenía 17 años, ¿no? El libro que me parece a mí más, que me dio más trabajo y que tal vez eso lo haga especial, es un libro para niños que hicimos con la ilustradora Betsy Amparan. Hijo, ese libro llevó, no sé, tal vez unos tres años, ¿no? En que lo escribí y yo trabajaba en una biblioteca, trabajé 10 años en una biblioteca, entonces ahí se daban talleres para los niños, ¿no? Los veranos esos que se dan en las bibliotecas. Y entonces escribo los textos esos y fue muy interesante escribirlos y leerlos con los niños, ¿no? Y decirles, oigan, miren, tengo este texto que yo escribí, se los voy a leer a ver qué le parece y ahí están, después de leerlo, están todos opinando, oye, ¿y si quitas esto? Y si ponemos una lavadora descompuesta y si ponemos una piedra de Saturno y si ponemos, o sea, entonces yo creo que eso me, eso supe que estaba haciendo algo bien cuando estaba peloteando los textos, ¿no? Como decimos luego ahí, peloteando con los niños y ellos, entre todos ellos, haz de cuenta que logré un buen texto, ¿no? ¿Por qué? Porque también se delimitó para quién era el libro, ¿no? Eran niños de cuarto año en adelante, ponle de cuarto a sexto, entonces dices, órale, ¿no? Los morros lo captan y me ayudaron a corregirlo, me ayudaron a ponerle, me ayudaron a quitarle. Entonces no es algo improvisado, ¿no? Y ya la editora conecta con la ilustradora Betsy Ampran y ya se hace, queda un resultado muy, muy bueno, ¿no? Es un libro grande, es un libro interactivo, es un libro agotado. Mucho de la gente que lo compraron tenían, bueno, los más cercanos, mis amigos, que se lo compran a sus hijos, les digo, oigan, me mandas una foto de tu hijo, tal vez, cuando esté manipulando el libro, ¿no? Cuando lo esté rayando, cuando lo esté, híjole, pues así dicen que todos, sí me mandaron muchas fotos porque dicen que todos los niños lo agarraron y lo llenaron, pero hasta que no pudieron soltarlo el libro, ¿no? No es un libro largo tampoco, ¿no? Como escritor que he aprendido, es difícil, he aprendido mucho estar solo, ¿por qué? Porque es un oficio muy solitario, ¿no? Es un oficio que tienes que hacerlo solo, no puedes escribir en medio de un concierto, no puedes escribir en medio de un partido de fútbol, ¿no? En medio de la tribuna. Bueno, y si alguien lo ha logrado hacer, mis absolutos respetos, pero he aprendido eso, eso me dejó a mí. Otra cosa, ser más disciplinado con la lectura, ¿no? Vas a escribir un libro, en mi caso, voy a escribir un libro, a ver, sobre crónicas de bicicleta, vas y buscas todo lo que sabes que hay sobre bicicletas, por ejemplo, ¿no? Quien ha hecho un libro donde usa este vehículo, ¿no? La bicicleta. Últimamente me puse a hacer eso, ¿no? Por eso lo traigo al caso. Y ahí voy a ver a David Byrne, ahí voy a leer a otros autores para darme una idea, ¿no? De cómo hacer las cosas o de cómo lo hicieron otros, ¿no? De no terminar haciendo eso, porque es muy amplio. Ahorita hay muchos libros, todos hay muchos libros. Podrías coincidir a veces con alguien en una crónica o en un texto. Y dice, ay, mira, es que ya lo hicieron uno igual, ¿no? Entonces, eso me deja aprender a escuchar también, ¿no? Las mejores experiencias. Me han dado la posibilidad de viajar los libros, ¿no? Que me invitan a ferias de libro, que me invitan a otros estados, que me invitan aquí mismo, ¿no? A otros municipios, en Sonora. En mi primer libro, justamente, me pasó con él. Al final del libro venía, dejé mi correo, así alguien quería comunicarse. Me llegaron infinidades de correos donde me decían que qué buen libro, que era el primer libro que habían leído, que les había gustado, y me lo mandaron estudiantes de prepa, hasta un señor así de 70 años, ¿no? Recuerdo que, bueno, él no me mandó correo, pues, pero me enteré de que fue su primer libro, ¿no? Incluso a esa edad. Eso también me ha gustado mucho, de que mis libros se encuentran lectores. Algo que se me haya complicado en esto del oficio, es más bien lo personal. Yo creo que es más bien la dificultad. Peor de todas es la falta de disciplina, ¿no? A veces sí hay el tiempo, pero no te sientas a escribir, ¿no? Hay algo que no he podido todavía separar entre saber que voy a escribir un texto para... O lo hago para un libro, o lo hago para publicarlo en algún medio, ¿no? Se acaba de publicarse este libro que se llama Rumor de aquellos pasos. Son poemas, lo publica Pino Salados, es una editorial de Mexicali. Muy buena, por cierto, muy buen resultado. Estoy muy contento con este libro. Esta es segunda edición, ¿no? Es la segunda edición de este libro. La primera sale en el 2015 con la Universidad de Sonora. Publica el Rumor de aquellos pasos, la primera edición. Y después, no sé, la editora de Pino Salados me dice, oye, tus poemas, me dice aquellos, pues, ¿no has vuelto a ser poemas? Fíjate que no, le digo, no, porque no es lo mismo, no es lo mío, perdón. No es lo mío la poesía, no sé. Y me dice, y Anfe es que me propone, me propone que, ¿y si lo publicamos por segunda vez? Sí, me dice, por segunda vez. Y uno dice, wow, no, una segunda edición es porque algo está bien, ¿no? Algo funcionó. Vale, digo, ¿no? Entonces, se publica el rumor de aquellos pasos en medio de esta pandemia, sale. Pero, pues, también te ayuda a, te ayuda en la experiencia, ¿no? Lo presentamos en Facebook Live y fue una cosa así, extraordinaria. Tiene todos los comentarios del mundo, gente queriendo el libro. Es un libro que sí ha sabido, ha sabido conectar a la gente. Una vez, una vez me pasó en la calle que me encuentra un chavo, ¿no? Un morro y traía del otro poemario, traía las hojas arrancadas. Y me dice, tú eres el Omar Navosilio, yo soy. Órale, mira lo que traigo aquí. Y me dice, lo saca de... Y era un poema mío, ¿no? ¿Por qué no tienes el libro completo? No, me dice, es que está en la casa de un amigo. Dice, me lo encontré el libro. Me gustó este poema y lo quiero para mí, dice. Entonces, lo arrancó, traía las dos hojas y yo, híjole. Ah, qué bueno que te gustó, ¿no? Ay, muchas gracias. Ya nos hicimos ahí un poco compas, ¿no? Ahorita justo con esto, ahorita justo con esto de la pandemia, estoy escribiendo, ¿no? Yo estoy escribiendo crónicas, estoy haciendo crónicas, ahorita las estoy guardando, no las he publicado en los medios que habitualmente colaboro. No las estoy guardando, seguramente va a pasar algo con esas crónicas, ¿no? Ya llevo un buen número de ellas, me emociona mucho, me emociona mucho estarlo haciendo. Y sobre todo ahorita hay tiempo, ¿no? Los libros, si alguien está interesado, bueno, este, ¿no? Si alguien está interesado en el poemario Rumor de Aquellos Pasos, los demás, de verdad, lo siento mucho, ya están agotados, es un poco difícil conseguirlos ya, ¿no? Ya técnicamente no se puede, pero Rumor de Aquellos Pasos sí hay. ¿Dónde? Pues en mi página de Facebook, ¿no? Omar Gámez Nabo, así con B chica al final. Omar Gámez Nabo, ahí, ahí me pueden, me pueden conectar, es la única red que uso, también tengo un correo, ¿no? Omar Nabo, todo pegado, con B chica, arroba hotmail.com. Ahí los que estén interesados, lo que estoy haciendo ahorita y está funcionando es que los estoy apartando, ¿no? Los libros, a ver, yo voy a querer uno, ya que pase todo esto, voy y te lo dejo, ¿no? O vemos la forma de que te llegue, ¿no? Queda rayado al nombre de la persona que me lo pide, ahí se consiguen. Y también ahí en el Facebook, pues constantemente sigo subiendo crónicas pequeñas, ¿no? Turbocrónicas, les llamo yo. Y entonces se pueden, se pueden divertir, pueden entrar ahí y van a ver ciertas, ciertas cosas de mi chamba, ¿no? Y entonces, cierro. No, no. Entonces, cierro. Gracias.